¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Quedan dos! ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Mira lo que encontré! ¡Mierda, mierda! ¡Ah! ¡Lanzando granada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡En el blanco! ¡Hasta luego! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Ah! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Han antiguo motivo! ¡Me dieron! Si puedes caminar, ¡tú me dieron! ¡Quedan dos! ¡Safeto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡Mira lo que encontré! ¡Segresa mi baño! ¡Esa era mi última bala! ¡Segresa mi baño! ¡Segresa mi baño! ¡Mierda! ¡Segresa tu baño! ¡No! 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 ¡No quieres un poco de esto! ¡Ahora lo siento! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 No puedes dejar de pensar en mí, ¿eh? Yo lo vi primero ¿Qué es eso? ¡No praying! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Adiós! ¡Solo picado! ¡Busca munición ad Moving! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira lo que encontré! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Fortificación desplegada! ¡Se acabó el tiempo! Fortificación desplegada. ¡Suelos detectados! ¡Fortificación desplegada! ¡Lo reventé! ¡Fierce! ¡Aquí está bien marcado! ¡Regreso, cubaña! ¡Hay que encontrar municiones! ¡Fuelta, cubaña! ¡Fuelta! ¡Fuelta, cubaña! ¡Fuelta, cubaña! ¡Fuelta! ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 ¡Allá vamos otra vez! ¡Fortificación desplegada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no creo! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Ah, sí, claro, sí. 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 Ah, sí, claro. Ah, sí, claro, sí. 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 Ah, sí, claro, sí, claro, sí. Ah, 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 sí, claro, sí, claro, sí. Ah, sí, claro, sí. Ah, sí, claro, sí. ¡No te preocupes, lo tengo! ¡Venga, gana! ¡Por favor, resiste un poco! ¡Fuera, perfecto! ¡Vale, lo que merece! ¡Ahí va uno! ¡Hagámoslo! ¡Esta cosa es increíble! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí viene! ¡Cuidado atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ya te acabo la puerta, Chica! ¡No! ¡Rupe! ¡¿Cómo se siente eso?! ¡Yupi! ¡Porque el de este lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Misos municiones, Kate! ¡Mira lo que encontré! ¡Comienzo a sentirme! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ah, sí, sí! ¡Levántate! ¡Qué precioso! ¡Hay que encontrar municiones! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Ay, Dios mío! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! Gracias por ver el video.